Si fuera de tres componentes, sería una mezcla, ternario. Si fuera de cuatro componentes, sería cuaternario. Si fuera de cinco componentes, sería una porquería. Como diría mi hija cuando estaba chiquita, una empachinada. Yo también encontré un video de ella, estaba chiquita en la primaria. Estaba haciendo un examen, cuando los papás están presentes, de repente es un tachón. ¿Qué sensación sería? Una cochinada. Ya lo arregló para que no te hagan una cochinada. A la fecha, la vergüenza. No sé cuál es. No, de pronto vamos a subir a Youtube. Ya justo lo estamos subiendo a Youtube, ya se va a ser eliminado. Ya me condenaré a la perdición. Una mezcla de las componentes de la mezcla binaria. si es de 3 es ternaria cuaternaria pentanaria es una raro pero así sería el hecho es que ya serían mezclas de muchos componentes sin importar cuál sea el número de componentes siempre va a haber solamente un sorbente la pregunta cuál es cuál es el sorbente cualquiera la convención de físico química de mezclas es que el sorbente es la que se encuentra en mayor proporción o aquella cuya fracción molar tiende a la unidad tiende a ser la sustancia pura es la más abundante es la que está en mayor proporción y los demás serán absolutos pongamos ejemplos hoy en día van a la farmacia piden una botellita de alcohol para el botiquín de la casa le piden alcohol así se los ven en la farmacia ustedes biólogos experimentales ya estudiaron química saben que no se llama alcohol porque alcohol es una familia de compuestos químicos una familia de moléculas químicas ¿cómo lo pedirían habiendo estudiado química? ¿etanol? ¿o alcohol etílico? quizás si lo piden como alcohol etílico les van a decir si hay quizás los piden si lo piden al boticario como etanol ¿qué me pidió? muchas veces los encargados de las farmacias el responsable sí el responsable de una farmacia debe ser un coef químico farmacéutico también decían químico farmacéutico biólogo sus colegas entonces los solutos son aquellos otros componentes como el componente 2 el componente bueno la fracción moral del componente 3 la fracción del componente 4 hasta la fracción hasta aquel componente y ese ¿bien? ese sería lo soluto decíamos la botellita de alcohol de etanol de alcohol etílico antiguamente uno conseguía de ese las farmacias etanol al 96% ya no lo hay porque había no se iban no compraban ni lo usaban para tomarse los teporochos que por cierto es un arcaicismo que viene desde el tiempo de los porfirios ¿saben por qué no se dan teporochos? no ¿saben? ¿saben la historia? yo sabía que antes en el centro vendían un té con piquete ¿el piquete era este? por 8 pesos no 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 era muy caro en tiempos don porfirio un peso era uy en cambio en lavar los avientan que me digan dote digo pídale un peso a cada persona que se encuentra en la por la calle y a lo mejor hacen competencia a Carlos Estín ¿bien? digo si hay 110 millones de mexicanos en el país más los que están fuera pídale un peso a cada mexicano ya apuntaron 110 millones de pesos ¿no? bueno entonces eran 8 centavos vendían su té por 8 centavos entonces ahí vendían té por 8 de ahí vienen el bocármico bueno hace poco tiempo no fue en tiempos de Don Porfirio tendrá no más de 10 años más o menos esto ya no lo ven en las farmacias ahora además de que le ponen otros compuestos otros solutos para que no que de hecho son tóxicos son más compuestos orgánicos son más introporócolas orgánicas que son tóxicas a bajas concentraciones por eso se llama alcohol desnaturalizado la cantidad de etanol que viene en esas botellas de alcohol es de creo que 75% viene bastante más y tiene mayor cantidad de solvente ¿cuál es el solvente? muy bien muy bien la gente habla incluso en algunas clases que le dicen clases de ciencias yo digo que serían clases de ciencias ocultas dicen que el agua el solvente universal entonces ah el solvente en la botellita es el agua desde un punto de vista estrictamente fisicoquímico el solvente en una botella de esas que venden en la farmacia no es el agua es el etanol es el solvente porque su fracción no la es el 0.75 le ponemos siempre la fracción la ponemos en unidades fraccionales o 3 cuartos si no tuviera las sustancias nosotros comprobar los naturalizantes si fuera solamente agua tendría un 25% de agua y por lo tanto el agua sería cuya fracción molar sería 0.25 ¿bien? entonces mucho cuidado cuando en fisicoquímica en ciencias hablamos de solvente y de solvente el solvente ya no fue el tínel ni el agua ras el solvente ya no fue ese solvente universal llamada porque le dicen que es el agua sino el solvente es en las mezclas aquel que se encuentra el mayor propósito cuya fracción molar es más grande o cuyo potencial químico de la mezcla es el mayor los demás sean los otros en este caso en ese etanol ese alcohol que ven en la farmacia el solvente es el etanol y el soluto son el agua y las sustancias tóxicas para que la gente que no se lo pone y si se toma se siente tan mal que dicen que no lo vuelven a hacer perdido los otros ¿bien? bueno ok estamos hablando y he tratado de evitar esta palabra porque todavía no hemos definido qué es esto y qué es esto a pesar de que aquí ya en este documento elaborado por una buena amiga la profesora de la universidad nacional está la palabra sustención bien entonces ya sabemos lo que es el solvente en una mezcla ya sabemos lo que son los solutos en una mezcla ¿qué es una solución? es una sustención ¿qué es una solución? revisen bien que hice algo apreté ¿qué es una solución? ¿qué es una solución? ¿qué es una solución? Gracias.